Más de un centenar de personas, 50 dupletas masculinas y femeninas, llegados desde distintos puntos de la geografía andaluza, han participado en el décimo concurso benéfico de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, que ha organizado el Club Petanca Miraflores. El Teniente de Alcalde Delegado de Deportes del Ayuntamiento de San Roque, Ángel Gavino y el Teniente de Alcalde de Estación Taraguilla y Miraflores, Juan Serván, estuvieron presentes en el acto deportivo social saludando a los participantes. Ambos se mostraron orgullosos por la alta participación, ya que el objetivo de este concurso lo requería. Las instalaciones del Club Petanca Miraflores han sido escenario este domingo, 23 de octubre, del décimo concurso de Petanca a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, entidad que preside Javier Cózar. La cita de una gran trayectoria social y deportiva abría el telón a primera hora de la mañana y contó con la participación de unas 50 dupletas en los cuadros masculino y femenino, llegados desde distintos puntos de Andalucía hasta San Roque. Durante toda la jornada de convivencia se habilitó un ambigú con paella, tapas y postres variados, gracias a la colaboración voluntaria de los miembros del Club de Petanca Miraflores y de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar. Todo se ofrecía a precios muy populares, por lo que desde la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar pudieron contar con el apoyo y asistencia de la ciudadanía campo-gibraltareña, al objeto de que la recaudación tuviese la máxima repercusión posible para el colectivo. El teniente de alcalde delegado de deportes del Ayuntamiento de San Roque, Ángel Gavino, indicó que este año el concurso se está realizando en las pistas mejoradas recientemente por el Ayuntamiento de San Roque, disfrutándose aún más. Un año más en este evento deportivo que organiza la Asociación de Esclerosis con nuestro Club de Petanca de Miraflores y colabora también el Club de Taraguilla. Y ellos están estrenando las nuevas instalaciones, afortunadamente, porque sabéis que al final del año pasado se hizo la recuperación o la rehabilitación de este centro deportivo, porque lo intentamos mantener ya desde la propia delegación de deportes y yo creo que lo estamos viendo. Si esta prueba siempre ha sido bonita, pues yo creo que ahora quizás por la obra que hicimos por luce un poco más. Y nada, pues aprovechar e invitar a todo el que quiera echar un buen rato, en este caso con la Asociación de Esclerosis, y además colaborando con ellos porque al final y al cabo esto se hace para recoger algo de dinero para esta asociación que no para. Ya dentro de poco también tendremos el día 12, creo, que tienen también la cena y aprovechamos para hacerle un poquito de publicidad. Todo el que quiera pues que se vaya poniendo en marcha y se venga a cenar también el día 12 con la Asociación y hará un acto también de solidaridad con toda la gente que sufre esta enfermedad. Por su parte, Javier Cózar, presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, ha expresado su gratitud para todas las instituciones, empresas, organismos, personas, por haber hecho posible que este evento haya cumplido su décima edición. Después de dos años de pandemia, que no ha permitido poder hacerlo, pues se ha retomado este tradicional evento benéfico que realiza gracias al Club de Petanca Miraflores, con la colaboración del exentrísimo Ayuntamiento de San Roque, se ha recuperado y hemos llegado al décimo concurso, que para un evento benéfico en el tiempo, alargarlo tanto, no es nada fácil y después de dos años de pandemia más todavía, el tiempo está acompañando y como veis, pues la gente tenía muchas ganas de volver a hacerlo y nada, aquí estamos y una vez más y agradecer a todos los participantes porque sin ellos no sería posible. El nuevo capítulo de Liga Andaluza de Rugby ha deparado cuatro potentes y apasionantes duelos para San Roque Rugby Club y así continuar definiendo la clasificación de la máxima categoría, por ejemplo masculina, en senior, pero también desde sub-14 a sub-18. Los equipos de base y senior de San Roque Rugby Club disputaron una nueva jornada de Liga Andaluza este fin de semana. El equipo M14 de San Roque disfrutó de un estupendo día de rugby en el torneo organizado por el club Fuenjirola. Un total de 17 leones viajaron hasta Marbella. El primer partido se jugó contra el potente Marbella A, donde los de San Roque dieron la cara en todo momento y nunca bajaron los brazos. No se pudo ganar, pero las sensaciones fueron muy buenas. El segundo partido contra Fuenjirola fue diferente y los nuestros consiguieron una contundente victoria que permite al equipo situarse en la segunda posición de la Liga. La categoría M16 en el puerto de Santa María, 14 leones de San Roque Rugby Club, se desplazaron el pasado sábado para disputar la tercera jornada de competición andaluza. Destacar que solo se pudo convocar a 14 jugadores por baja médica o no disponibilidad. Los que estuvieron sobre el verde jugaron con coraje, con espíritu y con honor defendieron los colores del club. Pese a todo el esfuerzo y el corazón que pusieron, no pudieron contra un Portu que contaba con 23 jugadores aglutinando una gran plantilla, cayendo derrotados por 44-7. El próximo fin de semana, el M16 se desplaza a Jerez, donde el entrenador espera contar con la plantilla completa de jugadores. En categoría M18, los leones de San Roque se desplazaron al puerto de Santa María. En el campo se vieron dos escuadras muy parejas, disputaron un partido con buenas defensas y ataques algo espesos. Destacar la incorporación de dos nuevos jugadores, Julio e Ismael, así como la reincorporación de Adrián. El próximo partido se pondrá en juego en Jerez, el próximo sábado 29 de octubre. Por último, el senior de San Roque Rugby Club perdía en casa 24-46 ante Jaén. En el segundo episodio de la Liga Hotden, primera división regional. El próximo envite para los sanroqueños será el domingo 30 de octubre, visitando a Universidad de Granada. Este sábado ha sido protagonista a los chicos del atletismo de San Roque. Se han celebrado en las pistas de atletismo de Chiclana de la Frontera el segundo control de la temporada de la delegación gaditana, con pruebas que aglutinaron desde categoría sub-10 a sub-16. El club de atletismo de San Roque desplazó un total de 24 atletas, obteniendo muy buenas marcas. En categoría sub-10, Juan Enrique Amusco Méndez fue segundo en 60 metros. Noemi Barea Fernández, tercera en 60 metros. Valentina Moreno Romo, segunda lugar en 60 metros y segundo en 100 metros. En categoría sub-12, Carla Montesinos Guijo, tercer puesto en 60 metros y en salto de longitud mejoró su marca. Lucía Ramos Parra mejora su marca en salto de longitud. En cuanto a la categoría sub-14, Julio Iborra Pérez obtuvo el primero en 60 metros y primer puesto en salto de longitud. Por último, en categoría sub-16, Arancha Ruiz Orellana se hizo con el tercer lugar en 60 metros. La notación sanroqueña ha sido protagonista en la primera jornada de la temporada correspondiente a la Copa de Andalucía Infantil Junior Absoluto dentro del grupo 2 de competición y que ha acogido a la piscina municipal del puerto de Santa María. Los 17 nadadores que han estado presentes en la cita han firmado un sobresaliente debut. Fátima Díaz, de categoría absoluta, se ha hecho con el primer puesto en los 100 metros espalda y en los 50 metros braza ha sido tercera. El Club Natación San Roque ha debutado con muy buenas sensaciones en el nuevo curso 2022-2023. El estreno en competición oficial se ha disputado este sábado con la celebración de la primera jornada de la temporada correspondiente a la Copa Andalucía de las categorías Infantil Junior Absoluto y que ha tenido como telón de fondo la piscina municipal del puerto de Santa María. Así, la representación sanroqueña ha contado en esta primera convocatoria del curso con la presencia de 17 nadadores, 6 en el cuadro masculino y 11 en el femenino, que han firmado muy buenos cronos alcanzando marcas personales. Es el caso, por ejemplo, de Fátima Díaz-Jarillo, de categoría absoluta, que se ha hecho con el primer puesto en los 100 metros espalda, tercer lugar en 50 metros braza, mientras que los 100 metros libre ha sido sexta. Por otro lado, cabe destacar a Rebeca Burrueco, cuarta en 50 metros libre, Alejandro Jarillo, sexto en 200 metros estilos, Andrea Ledesma, quinta en 1.500 metros libre, María Villa, cuarta en 1.500 metros libre. Por último, el relevo 4 por 50 estilos, cuarto puesto logrado por el conjunto femenino formado por Andrea Ledesma, María Villa, Rebeca Burrueco y Fátima Díaz. El conjunto femenino repetía un sensacional cuarto puesto en relevo 4 por 100 estilos. Así, el cuadro masculino compuesto por Saúl Tristancho, Alejandro Jarillo, Kiko Caravaca, Cristóbal Córdoba, concluyó en quinta posición y sexta plaza con tiempo en la prueba de relevo 4 por 100 estilos.